Estas se llaman los del otro lado. Un poco de marchita. Un poco duro que entra aquí. Yo y para tus hijos los mandamos al frente. Nada para luchar por mí. Para luchar por mí. Para luchar por mí. Sé la verdad que no estaba equivocado. Que el mal y el mal no quieren medir. Son sus fratíos que nos han echado. No quieren no medir. Un libro quieren no medir. En la paz. Los otro lado. Es verdad. Vengan por ti. Dejaban. Están asustados. Son los pobres y diablos. Que cuando me lo grabas. Me van a dar. Sé la verdad que no están asustados. De que podrían huir Alguien me dijo que llegaban armados Y ahora sé que no es así 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 Luego a sus hijos nos mandamos al frente Para luchar por ti 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 Muchas gracias